3, 2, 1 Ey, Braster Hostia, eh Que estaba tomando un sorbito de café Hostia, el sorbito de café Si, si Vale, nuevo, nueva mega rampa de Real Papu que dice Ey, broas, les presento New Mega Rampa Pipa, Fumo Nirvana, Dantesco Pepi, Pipequilla Arietro Fargan, Braster, Auronplay, Follow Twitch, TheRealPapu Versace Se habrá quedado gusto Se habrá quedado gusto poniendo la descripción de esta carrera Digo yo, digo yo Este si que se ha fumado un porro, Braster TheRealPapu, pues nada Vamos a ver que Hey, bros O Bras Hey, bros Hey, bros Le presento New Mega Rampa Pipa Este si que se ha fumado un porro Fumo Si, fumas 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 si Y todos lo sabemos Pero bueno Creo que En tu casa Lo intentas ocultar Pero te han pillado ya Vale, Braster Dale Y vamos a comenzar A ver que Mega Rampa de Fumeta Ha hecho Ah, en verdad yo le he dado De RealPapu Stirling GT ¿Vas a empezar con ese? No, con el Calico ¿Con el Calico? Un porro de estos con fecha de vencimiento Debo empezar con el Kuruma Eh, con el que tú quieras Para no explotar Madre mía Y madre mía Está blindado, tío Está blindado Qué pintas que lleváis, tío Está blindado, tío Vaya a ganar Pintas de mierda Que tenéis Tío, bueno, bailando Te veo muy bien, ¿a dónde? Sentí ni dudas al espacio Mira en la borracha Bailando No, Melis ha tirado un pedo La acabo de pillar Tiene que ponerse el El de beber, tú Melis ha tirado un pedo ¿Por qué apareces en el cuarto? Yo que sé No, esto no va a salir bien En ninguno de los casos Aparten Aparten Pero ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! He mandado a uno a Norjanton, tú ¿Pero qué es esto? He mandado a alguien a Norjanton, braster ¡Adiós, Fargón! ¡Meli! ¡Uey! ¡Uey! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Esto es una borrachera, tío Pero... Pero... Pero esta mega rampa es muy recta Tú Bueno, a ver Y el primer punto está a tomar por culo, tío ¡No me jodas! ¡Me cago en la vida! Tú, 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 tú No me lo puedo creer El primer punto está lejísimos No, he empezado de cero, braster Voy 15 El primer punto está en la otra puta punta, tío No me lo fucking puedo creer, tío No me... ¿Te acabas de suicidar? Al lado del punto ¿Has cogido el punto? Al lado... Al lado... Fargan Al lado del punto Bienvenido al club Al lado del fucking punto, tío Bienvenido al club, braster A mí me ha... Se me ha puesto uno en medio Y me ha tirado a la verga, braster No me lo puedo creer, tío Se me ha puesto uno en medio Que iba lentísimo La última... La última rampa La de la... La del punto Lleva cuidado Solo digo eso Hola No, no, no The Game, The Game, The Game The Game, eres un hater, tío No, The Game, tío Me ha tirado con el avión otra vez Voy 16 No, The Game, tío Que vamos los últimos, tronco Eres un hater Pero veste por los primeros Ah, pero que te ha tirado Sí, voy 16 Y no he bajado todavía Y me ha visto, eh Me ha visto Y ha... Ha controlado el avión Para tirarme La rata, tío Tío, The Game Eso está feo, tío O sea, me ha visto, eh No es que diga... No, no Es que veía Como venía volando Eso está feo, tío The Game, tío Es un hater, tío No pasa nada No te quería dar Venga, The Game, The Game Cuéntaselo a otro Cuéntaselo a otro Que te he visto Que te he visto Como has subido No te quería dar Si le he visto Desde arriba Literal Como has frenado Y todo para venir El hater Hater Que hater, eh Que vamos, Hint Es que va por los últimos Sí, sí Es que eso está feo Está feo Está feo, The Game, tío Eh... Aprende algo, dinero Oye, pero... Pero qué... ¿Qué pasa? ¿Otra vez con el mismo coche? ¿Otra vez con el mismo? No No me jodas Le he fichado Como hacienda Vale, ahora acabo de coger El avión, braster Vale, yo acabo de llegar Ahora Ahora acabo de coger El avión Pero si es otra vez Con el mismo coche Bueno ¿Otra vez el mismo coche? Sí, tío Pero... Pero no entiendo ¿Por qué va esta mega rampa a trozos? Ah, tío ¿Cuándo me salí, tú? Por el único hueco que había ¿Sabes lo que pasa? Que así También La gente No, no No se la juega A hatear a otros Ni nada Bueno Habla por ti Yo tengo a The Game No, porque es que el punto está tomado por culo ¿Sabes? Si yo te hateo Significa que... O voy muy sobrado O si... Significa que eres el hate-tending game Va, de locos, tío He hecho bien en escoger este coche Porque es el mismo otra vez Y creo que este no explota, eh Sí, sí que explota, sí Me voy a la verga Hostia, ese Me voy a la verga ¿Sabes con qué coche hay que ir ahora? No lo sé Con el de DJ Bueno Gracias No Es que cara a cara tampoco serviría Porque... Porque... Es que es demasiado largo Es demasiado Eso es verdad, eh Es demasiado largo Es... Y como con cuatro zonas, tío No sé, es raro Eso es verdad No sé De momento no voy a juzgarlo Hasta que no acabe Pero cinco puntos de veinte Llevamos, eh Se me va a hacer Creo que se me va a hacer un poquito largo, eh Este... Esta mega rampa Si es que se llama mega rampa ¿Por qué? Porque es que no, no, no Adiós ¿Quién eres? The Game ¿Ves? Si es que... The Game Si es que eres De lo que no hay, tío La acabas de adelantar Por encima, tío O sea La acabas de adelantar Por encima Literalmente The Game Aparte ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, tío? Búscate, búscate una novia Que te desahogue, tú Sí, sí, eh Sí, sí Búscate, o un novio No, que en estos tiempos no se sabe Pero... Pero desahógate, tío Desahógate un rato, The Game Desahógate, tío Desahógate un ratito, The Game, hijo Métete un dedito en el culo antes de empezar ¿Por qué, Fargan? ¿Por qué da gustito o qué? Claro ¿Y si? ¿Cómo lo sabes? Y se desestresa ¿Y cómo sabes eso? Porque me lo contaste, que a ti te servía Me lo contaste, tío Ha estado bien traída, eh Ha estado bien, ha estado bien Me lo contaste, tío La rata No La mesa de mezclas, tío A tomar por culo la discoteca La mesa de mezclas, tío A tomar por culo la discoteca Disco móvil Voy 15, Braster Yo voy sexto Pero... Pero es que... Pero es que es muy fácil Es muy fácil La esta, ¿sabes? O sea, no tiene misterio No es... No dejan nada al azar ¿Sabes? Como las mega rampas auténticas, tío ¿En serio? ¿En serio? Ha puesto el punto... Discoteca móvil Bueno, 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 bueno Pero The Game, que te acabo de pillar The Game Que te acabo de pillar Que te acabo de pillar Al pozo, hombre Al pozo Que te acabo de pillar Ponerte ahí en medio Razón Lo he tirado Bien hecho Bien hecho Merecido ¿No ves? Es que Airam y yo Nos vemos cada vez En el mismo sitio O sea, cada vuelta que pasa En el mismo sitio Porque... Porque va todo el mundo Al mismo ritmo El ritmo... El ritmo de la daga ¿Quién es ese, tú? Josquiño ¿Quién no? Si es que míralo Es asco la discoteca, tío ¿Lo has conseguido ya? Uy Estoy con la discoteca móvil Pero... Vamos a ver Dieku Que... Dieku no Si, Dieku Dieku ¿La discoteca explota? La discoteca puede que explote Genial No ves, pero... No es mega rampa Es más bien... Es como... Mega rampa cara a cara Bueno, sí Sí, me lo han dicho Que sería un buen cara a cara Pero... Pero no nos damos No, no No hacemos nada ¿Sabes? Es... No sé Erra... 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 Es que aquí no puedes adelantar, tío Porque... No adelantas a nadie Nadie falla Ya... Bueno... Erra... No sé que sea yo Que voy cuarto Joder... Se me acaba de liar muchísimo, tío ¡Oh, hostia! ¿Qué es esto? ¡Ay, joder! ¿Qué te pasa? 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 Otros... Es que le estar la... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No being a Конечно ¡Hostias! Ahora con el kart Es lo que te digo Es demasiado larga, tío Para solo haber 16 Si tú esto lo pones con 30 personas Un poco más finita Y un poco más corta Yo creo que hubiera sido lo ideal ¿Cojones? Creo, ¿eh? Llámadme Llámadme loco Pero creo que hubiera sido ideal Bueno, bueno, este camión Venga, más aviones Más aviones Hola, Blaster ¿Cómo lo llevas, tío? ¿Quieres ver cómo lo llevo? Sí Mira, mírame, ¿me ves? Cuidado que te aplasta Bien ¿O no? Aparta, Blaster ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡No! ¡Horga, me has pillado aquí, tío! ¡Ayuda a mí! Te ayudo, te ayudo, te ayudo Te ayudo aquí, tío Te ayudo, te ayudo, tío No tengo otra cosa que hacer ¡Dios! ¡Qué hijo de puta! ¿Lo tienes, lo tienes? Vale, buenísima, tío Vale, dale Me ves la carita Me ves la carita Mira, mira ¡Cuidado, Blaster! ¡Tú, que hace inútil! ¡Que me vas a matar a mí! ¡A ver! ¡Cuidado, Centini! ¿Vamos? Salía con los camiones Vamos, que te estoy esperando Es que si no haces más esto Yo me aburro, tío Te has sacado, ¿verdad? He sacado a uno No sé ¡Cuidado, Blaster! ¡Ostias! ¡Qué misil! No sé a quién he sacado No, qué hijo de puta ¡Qué perra, tío! Cuando te veas Te voy a joder vivo Cuando te veas Te voy a joder vivo, rata Que estaba ya casi al final, tío Y yo esperándolo Con cariño y respeto Sí Con cariño y respeto Te meto esto, por... Pero piensa que ahora estamos juntos, Blaster Sí Digan, es que te voy a reventar, hijo Juntísimos Vaya rata y vaya rata ¡Braster, piensa que ahora voy con el car! Menos mal que me paso de puta madre contigo ¡Jopota! Piensa, piensa... Mira el lado bueno Ahora vamos los dos con el car El lado bueno, tú Mira el lado... Eso es como cuando se te quema una pizza, tío Se te quema por arriba y por abajo Y dices, no, mira el lado bueno Claro, el lado bueno Y dices, no No, porque por arriba está quemado Y por abajo también No hay lado bueno Correcto A ver... Historias de pizzas, tío Nunca entenderéis Vale, Blaster Voy, voy, voy en el car, ¿eh? Genial Genial La verdad que me parece fantástico ¿Qué puede salir mal? ¿Que un avión vaya por ti? ¿Puede ser? No, no creo Yo sí lo creo, eh Yo sí lo creo, Vargas Además lo creo... Lo creo muy fuerte, eh Bueno... Sí, sí, de hecho se va a llamar Braster 1 ¿Todo es? Sí, sí Qué brutal, tío, eh Si sabes dónde estoy ¿Cómo caro que sé dónde estás? ¿Dónde? Es con Neo Está escondido Venga, valiente, ven Mira, yo no quiero que lo toméis a lo personal, ¿vale? ¡Braster inútil! He atravesado tu avión muerto Sí, pero voy con otro No, tío, pantallazo Qué triste historia Qué triste historia ¿Cómo? ¿Dónde estoy, Braster? ¡Hostia! No sé si vas a ser capaz de encontrarme, ¿eh? Ahí está ¡Hostia! Me ha pasado un coche por delante ¡Ahí te estampaste! Vas a explotar ¡Ah! ¡No! ¡No! Braster, me cago en... Braster, me cago en tu madre Me ha matado tu explosión Me ha matado tu explosión del este Braster, me cago... Me cago en tu verga, Braster Me cago en tu verga Tío, tío Nada, viene hasta la policía, tío Me viene a la policía a detener y todo Escúchame, escúchame La cadena estaba siendo una castaña Tenía que darle emoción, tío Viene hasta... Me está persiguiendo hasta la policía, Braster Por eso te digo todo ¡Hostia, tío! ¡Qué bueno! ¡Uy! ¡Qué bueno, qué bueno! Nada, me persigue a la policía, tío ¡Ay! Por tener ese cuerpo del delito El cuerpo del delito Bueno, me dicen que va a otro avión, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Leiku, me cago en tu vida! Pues casi, ¿eh? Sí que venía otro avión Fargan, Fargan Al final, ¿eh? Al final, tío Antes del punto, Braster Ya, eso La verdad es que jode, ¿eh? Al final, tío Lo siento, tío Tenía que darle emoción a la cosa Al final, tío Menuda rata Tenía que darle emoción Eso sí que es de rata Eso, la verdad es que sí, ¿eh? Eso es de rata pura y dura, ¿eh? Eso es muy de rata, tío, ¿eh? Cuánta ratonería, ¿eh? Qué rata, tío Menuda rata de cloaca, tío Voy 15, Braster ¡Buah! ¿Dónde estás, Braster, rata? Estoy bajando ¿Por dónde? Pues ahora mismo No me apetece decírtelo, la verdad ¿Por dónde? Estoy por las dos paredes Mira, ¡Eres telestrua! ¡Eres telestrua! ¡Eres telestrua! Espera, espera ¿Dónde está el punto? ¡Otro puto escondido! Tío, ¿por qué tengo ¿Por qué tengo, Fargan? Dime Una matrícula con... ¿Por qué tengo yo esto? ¿Por qué tengo el deluxo con la matrícula que pone Jordi PS4? ¿Qué cojones, tío? Que pone... Que me pone Jordi en la matrícula, tío ¿Y eso, la robo al coche? No lo sé, tío Pero te lo juro, eh Estoy por volver Solo para enseñártela Me lo creo Ah, pues entonces no vuelvo Vuelve, vuelve Que me estoy aquí Que vuelva al siguiente coche Vuelve Enséamelo, tío Que quiero verlo ¿Qué coche es? Pues no sé El que va después del car Yo que sé cuál es Venga, te espero, te espero Voy a ir por ti Ay, Jordi, Jordi Hostia, hay gente Que se ha quedado aquí pillada Los voy a ayudar ¡Que jodan! Haber estudiado Haber estudiado Dice el otro ¿Por qué tengo yo La matrícula de Jordi? Hostia Mira, mira ¿Qué soy yo este? ¿Qué soy yo este? ¿Qué soy yo? ¿Qué es Bigame? ¿Qué soy yo? Ah, pues ven, ven, ven Pues Bigame te ha intentado matar ¿Lo has visto? Sí, lo he visto, lo he visto ¿Has visto la matrícula? Mira A ver Es verdad, eh Que sí, tío Eh, Jordi Siempre te llevaremos en nuestros corazones Y si no Cuidado, cuidado Que va a venir Bigame Seguro, la rata Si algún día nos olvidamos de Jordi Por lo menos lo tendremos en una matrícula Cuidado que va a venir Bigame Cuidado que viene Bigame, eh Dale, dale caña Dale caña Pero aquí Aquí frena un poco Frena un poco Que si te das Puedes explotar Me he dado Como yo ¡Woo! ¿Lo tienes? Sí Digame Voy a ir a por ti, ratón Está feo eso, eh Mira Digame, mírale, mírale, mírale a la rata Sí, 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 sí Sí, sí, sí Mirale, mírale a la rata de Kloan Fargan, Fargan No, hacemos un NF E íbamos quitando un poquito Sí No tenemos otra ¡Dios! ¡Toma! ¡Le he rematado, Blaster! ¡Jajaja! ¡Ostias, Zairam! ¡Le he rematado! ¡Le he rematado después de ti! Creo que le he sacado, eh Te ha ayudado, eh, Blaster Le he hecho un remate ¿Cómo? A ver, espera, espera, espera ¡Alto, policía! ¡Pero qué cojones! A ver, a ver, a ver A ver, a ver Espérate, espérate Que me acaban de hacer una donación De 500 estrellas Y me han pasado Un... Un... Un link Diciendo que rellene un formulario Que es para un asilo Pero, Mauri, tío Pero, ¿qué cojones? O sea, toca... Tocarte dos cojones La primera vez que manda estrellas Tranquilo, entre policías nos ayudamos, Judy La primera vez que manda estrellas Y... Y en vez de decir ¡Hola, tío! ¡TOMARCO EL CULO! ¡Que tú eres de la comisaría del norte, tío! Yo soy de la comisaría del sur ¡Que jodan! ¡Ay, Dios mío! Yo flipo... Yo flipo con la gente, tío O sea, que le rellene un formulario ¡VIVA LA COMISARÍA DEL SUR! Que fue su tarea, tío O sea... Yo flipo, tío ¡Maldito la comisaría del norte! ¡Que fuma la gente, tío! Yo... Yo... De verdad Quiero saber el teléfono de vuestros camellos, eh ¡Fuman crack! ¡No! ¡Tú sí quieres un crack! No me lo puedo creer, de verdad No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Ey, colegal! ¡Vuelvo contigo, tío! ¡Digén! ¡A tomar por... ¡A la verga, tío! ¡A por ti, bien! ¡Que no sale esa rata! Bueno, pues ya está Buenísimo ¡No has ido! ¡Dios! ¡Qué malo que se hizo este policía! Es que es malísimo, ¿eh? Yo creo que es lo peor de lo peor de los coches de GTA, tío. Bueno, 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 bueno. ¡Aster, estate quieto, hijo! Uy, casi palmas. A alta velocidad. Que no pare la fiesta. ¡Dios! Vale, 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 llegó. Perfecto. Perfectamente jodido. ¡Mira, D-Gain! Es que es una pata, tío. Me tienes delante otra vez. ¿Cómo que delante? ¡Ah, míralo! ¡Ay, espérate, espérate! Que se ha quedado aquí, Jotatardos. ¡Ay, Jotatardos! Jotatardos. Jotatardos, estás jodido, tío. Está en la mierda. Bueno, gracias. Yo no puedo ayudarle, que si no me quedo también. ¿Qué puede salir mal con este coche de policía? ¡Hijo de la grandísima perra! ¡Hijo de la grandísima perra! Es que voy a por vosotros. Voy a hacerme NF. Voy a hacerme NF y voy a ir a por vosotros. ¿Pero te ha tirado? Sí, 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 me ha tirado. ¡No! Un impulsito, Jason. ¡Jasón! Tengo el coche de policía, ¿verdad? De verdad, me van a echar del cuerpo, ¿eh? Me van a echar del cuerpo cuando llegue a comisaría con este coche que va borracho. Lo primero es que se van a pensar que voy borracho. ¿Por qué está borracho? ¡Hijo de la grandísima! Nachito. ¿Quién viene detrás, Sentini, tío? ¡Sentini, alto! Voy a jeteros a todos. ¡Sentini va borracho! Chicos, chicas, yo me voy a hacer un NF, ¿eh? Me da igual. Voy a por vosotros. ¡Sentini, borracho! Me van a por N. ¿Qué me quiere? ¡Ay, mira! Justo está aquí. Pero qué coche va guapo, ¿no? Va, verás. Vaya saltaco que me va a dar el coche. La madre que me parió. ¡Dios! Tú muertos, mamón. Ha faltado el pelo de una gamba. Ha faltado el pelo de una gamba, tío. ¿Qué ha pasado? Nada. No ha pasado nada. ¡Uy! Vale, Braster. Voy con el coche de mierda. Es que este coche es malo. Que es capaz de explotar sin... Es horrible este coche, Braster. Es horrible. Bueno, bueno, bueno. Y el pantallazo que me ha dado también. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Dice, lo van a exorcitar si se lo sacan del cuerpo. Chicos, hay gente en bici, a por ellos. ¡A por ellos, tío! ¡Hay gente en bici, a por ellos! ¡A por los de las bicis! ¿Argan? Dime. ¡A por las bicis, tío! ¡A por las bicis! Estoy yendo a por ellas, eh. Irene ha acabado en primer lugar, tú. ¿Cómo corre la rata cuando va con bici, eh? ¡The Game, rata! ¡Uy! Es que me da mucha rabia hatear a la gente que no hatea, tío. ¡The Game! Que quieres venir a por mí, ¿no? Sí, cuidado con The Game, eh. Que va... Va burlado. Voy a Jotatardos. El pobre está teniendo problemitas con el coche de policía, la verdad. ¡Qué rata es! ¡Airam! ¡Eres una rata, Airam! ¡Eres una rata, Airam! ¡Eres una rata! Me ha tirado al final la rata de Airam, tío. ¡Qué rata es esto! Me ha tirado al final, llegando con el coche escalabajo este. La rata. Yo le debo una a Dieku. ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Qué rata eres, Airam! Hostia, Nachito, eh. Nachito, has tenido un pequeño problema, eh. Es que quiero ir con el avión, tío. Yo quiero hacer MNF ya. Con el avión, con el avión. Voy 12. Si es que quiero hacer MNF. ¡Sí, voy 11! ¡Voy 11! ¡Ven conmigo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡La rata! ¡Ah, no, no! ¡Que soy yo, que soy yo! Bueno, otra rata. ¡Hala, Airam, al pozo! ¡Mira la rata de Diegame! ¡Va en Biffy! ¿Cómo? ¡Va en Biffy Diegame! Voy. ¿Dónde está? Vale, estás, estás para atrás. ¡Aquí, aquí! ¡Atropellable! 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 ¡Atropellada a esta rata! Está ahí abajo, ¿no? Está aquí, en la... En las dos paredes. ¡Atropellable! ¡Sí! ¡Vamooos! ¡Buenísimo, Blaster! ¡Buenísima, Meli! Meli la ha estado con él también ahí, a muerte. ¡Hostia, Diegame! ¡Te ha salido rana! ¡Ay! ¡No, no, sí! ¡Ah! ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Mira, Centini la rata! ¡Me has tocado por aquí, Centini! A ver, una cosa. Eh... Si los spawn los hacemos con una cosa delante... ¡Mal, eh! ¡Toma, Irán! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Te violo, te violo, te violo, te violo! ¡Te violo, te violo, te violo! ¡Centini, ven aquí, Centini! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Te violeteo, te violeteo! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno, tío! ¡No os penséis que es nada malo! ¡Violetear siendo amigos! ¡Vamos, Miguel! ¡Carepicha! ¡Vamos a por ti, tío! ¡Ay! Voy a pillarme ya el coche que toca, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Pero, pero! Vale, Blaster, pídate el coche que toca Eh, sí Ya, ya, ya estoy, ya ¡Mira, Blaster, estoy aquí, tío, contigo! ¡Cator... ¡A ver! ¡Ey, Balgan! ¡Ey, Balgan! ¡Venga, a ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rata, tío! ¡Josquillo se ha ido! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, Josquillo siempre se va, eh! ¡Josquillo, le gusta mucho irse, eh! ¡De bares! Es que no se puede, no se puede poner eso en el, en el chat, eh Chicos Eso no se puede poner ¿El qué? La cosa es que lo digas de coña No, no, eh Una cosa ¡Melly, te suicidaste! ¡No! No, Meli, Meli, Meli Confiábamos en ti ¿Me oyen, no? Sí Mira, Josquillo Mira, Josquillo Va borracho, tío Detenerle Ah, no Es Jotatardos Claro Si Josquillo nos ha ido Aparta, Jotatardos Se me lía Se me ha liado No me jodas No me jodas No, no, no Vuela, 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 bici, vuela ¡No! Tío, he tenido que empezar otra vez con la bici Pero la bici no volaba, tío Recuerdo que la bici volaba, eh Depende, si tiene turbito, pues a lo mejor, sí Pero dejándote caer no vuela la bici Lo voy a probar, eh Lo voy a probar, eh Prueba Lo voy a probar, eh Prueba, prueba La bicicleta La bicicleta Pero la bici no es el último coche El último ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Que se espere ¿Quién es ese? ¡Judith! Mira, Judith Déjame que me monte encima tuyo Con el bicho este A ver si se puede No vuela, tío No, aunque Judith va bien No, no, sigue, sigue No esperes No vuela la bici, tío Pensaba que volaba Sí, vuela, dice Kevin Bueno, sí ¿Alguien ha volado con la bici? Ah, qué pena No se puede, no se puede No se puede Quiero intentar volar con la bici, tío Yo y Lisa Shh Qué rata ¿Cómo vas? ¿Veaste? 12 Yo voy 13 Estoy intentando volar con la bici ¿Has cogido la bici? ¿Has cogido la bici ya? Sí Estoy ya con la bici Sí, voy 12 ¡Huy, The Game! ¡Huy, The Game! ¡Qué rata eres! Me hacía que el último, tío No, no, no he volado No he volado Estoy, estoy haciéndolo bien, ¿eh? Qué rata Qué rata Y qué rata El que está aquí Oh, qué bonito Hostia, re Hostia ¡Hostia! Qué bonito Qué bonito Volé con la bici, braster Y he llegado ¿Voy 12? Claro ¿Y yo sabes cómo voy? Voy 11 ahora ¿Cómo vas? Pues 13 Vamos a agarrar La que me crece Me mata calle, bro Al final, bolé Era lo que quería Y lo he conseguido Luchad por vuestros sueños Es una lección que os he enseñado Vale, y ahora Trabajo en el aeropuerto Llevando las maletas Nos haremos NF, tío Luchad por vuestros sueños Nos haremos NF algún día, Fargan Yo veo la meta aquí ya Voy 10 Quiero pensar que sí Voy 10 Yo sigo yendo 13 Hostia, esto, tú Hostia No he caído Se lo he dicho a propósito Se lo he dicho a propósito Para ver si me decía la bromita Pero he visto que sí Que sigue siendo el niño infantil De 2 años Sí, sí, a propósito A propósito, braster Te falta calle Sí, verdad, verdad Pero si te he dicho yo Broma hace un momento Idiota Te falta calle, tío, bro ¿Qué cojo? Fargan, Fargan Que no se te dé la vuelta Este vehículo Que es como una moto Que te caes ¿Qué dices? Que es como un quad Si le das la vuelta Te caes No Sí Pues llevo las maletas Llevo toda la droga En las maletas, eh No me gustaría Yo también llevo Llevo aquí Llevo las armas De destrucción masiva Me como la leche Me como la leche Pero qué cojones Llevo armas De destrucción masiva, eh Bueno, sin IVA Porque vivo en Andorra Pero Eso ha sido buena Eso ha sido buena Vale, vamos Pero en IVA también tenéis Andorra, eh Crack ¿Cómo? Que en IVA también tenéis Andorra Es verdad Que en Andorra también tenéis IVA, Fargan Dios, este coche, tío Está fomado No, que yo también tenéis Andorra Y me dice también es verdad Y se queda tan pancho Hostia, Judit Están explotando coches aquí, chicos Llevo la droga, por favor Mi jefe me mata Si pierdo la droga Mira, mira Judit No lleva la droga, eh Muy mal, Judit Te van a despedir Hostia Te van a despedir, Judit Llevo la droga Cuidado The Game también la lleva, eh Cuidado Por favor, hacedme en IVA Que no quiero seguir con este vehículo Tío, de verdad Tío, ¿dónde está? ¿Dónde está el carepicha de The Game, tío? Aquí, conmigo El carepicha Venga, venga, venga Ay, ay, ay No, Judit No ¿Qué ha pasado? Ay, 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 ay ¿Qué ha pasado? Si hace un momento ibas bien Vas conmigo No Judit ¿Dónde te sentaste? No Hay muchos, muchos aviones aquí merodeándome Fargan Fargan Eh, Fargan ¿Qué ha pasado, Fargan? No quiero hablar Déjame trabajar a gusto ¿Qué ha pasado? Trabajar, dice Si no has trabajado en tu vida, Julio No quiero hablar ¿Qué, qué? ¿Qué ha pasado? No voy a hablar sobre lo que acaba de ocurrir Que quiero saberlo Dime, ¿qué ha pasado? No quiero No quiero Pero, pero yo sí Te vas a hacer un NF al final, eh Sí, sí Te vas a hacer un NF y te lo voy a abrir yo Sí, sí Fargan No te voy a decir lo que me ha pasado, Braster ¿Estás bien? No Fargan No te voy a decir lo que me ha pasado, Braster O sea, yo ya tendría que estar en el avión Yo ya tendría que estar abriendo los NFs, Braster Pero Fargan Pero no sabes lo que me ha pasado Sí, que se te ha dado la vuelta al carrito Se me ha dado la vuelta al carrito al final en un bache En un bache al final En un bache al final, Braster Me lo están diciendo, me lo están diciendo que se te ha dado la vuelta al carrito Yo te he avisado El que avisa no es traidor, eh Pero, pero, pero Que se me ha dado la vuelta al final Llegando en la rampa final Mira, mira los aviones que estaban hateando Ahora tú lo que hacen, eh Entran como ratas, tú Mira, sí, sí El diguente El carepicha, tío Qué ratas, tú Hostia, tío Qué bueno, eh Qué vergüenza, tío Qué bueno Para... Qué NF Ha sido espectacular Ha sido espectacular el NF Yo pens... Tío, yo pensaba que me iba a hacer NF Porque digo, bueno Hemos todos estado tonteando con el avión Tal Eh... Voy a... La veo dislike Pero sí que estaban todos tonteando ¿Has entrado cuando has entrado tú? ¿Has entrado tú?